Max Verstappen ha revelado que las lecciones que aprendió de la victoria de Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán le han ayudado en todos los circuitos esta temporada. Verstappen ganó por decimoprimera vez en esta temporada durante el caótico Gran Premio de Países Bajos. Zanworth es ahora la novena pista consecutiva en la que el joven de 25 años termina en lo más alto en este 2023, pero al comienzo de la temporada, Verstappen no se salió con la suya. En las primeras cuatro carreras, Pérez estuvo al mismo nivel que Verstappen en victorias, llevándose los GPS en Arabia Saudita y en Bakú. Sin embargo, fue la de Azerbaiyán la que le enseñó a Max una valiosa lección sobre el rendimiento de su coche. Ha llevado esa configuración consigo durante el resto de la temporada. Sí, creo que aprendí mucho de la carrera en Bakú, cómo hacer algunas cosas con el coche, cómo configurarlo. Por supuesto, no gané esa carrera en Bakú, pero en realidad probé muchas cosas y diferentes herramientas en el coche, admitió tras el Gran Premio en Holanda. La lección pasó mucho por el trabajo para mantener las gomas en la mejor condición posible, algo que ya he ejecutado. Es por eso que durante toda la carrera en la carrera fue un poco inconsistente, pero en un momento, agarré un buen ritmo con lo que encontré, pero luego dañé demasiado mis neumáticos. Pero fue como, ok, eso es bastante interesante para las próximas carreras. Y básicamente lo implementé y me ha ayudado en cada pista, sentencio.